Nosotros tenemos la oficina de empleo que trabaja con el programa joven y justamente está orientado un poco a insertar a los jóvenes. Por lo general los jóvenes son los que buscan por primera vez trabajo, que cuesta muchas veces y bueno, este programa es lo que apunta a darles las herramientas para insertarse laboralmente. Nosotros arrancamos con las inscripciones para solicitar los cupos a nivel nacional. Empezamos hace una semana, ya tenemos cerca de 600 inscriptos y tenemos un cronograma de delegaciones. Hoy viernes estamos en Santa Rita haciendo las inscripciones y así vamos anunciando semanalmente dónde inscribimos. El programa joven permite que los jóvenes que son incluidos en los cupos puedan formarse en un primer módulo que es el curso de introducción al trabajo donde se dan las nociones básicas, se los prepara, cómo armar un currículum. Y eso permite después que el joven tenga dos posibilidades. O relacionarse laboralmente a una empresa donde el Estado financia parte del sueldo a la empresa durante X cantidad de tiempo. O sino también algo que desde el gobierno de la provincia, del gobierno municipal promovemos mucho que es la cultura emprendedora. Así que también, porque no los jóvenes desafiarse a emprender por su cuenta propia y generar un emprendimiento. El programa también tiene una línea para eso donde los que entran después pueden hacer un curso de gestión empresaria y presentar un proyecto para financiar alguna actividad en la que ellos consideren que pueden desarrollar su trabajo en forma independiente. ¿Están ahora anotando solamente en las delegaciones o los chicos que por ahí no se pueden acercar a las delegaciones o les quedan más a mano, digamos, venir a la oficina de empleo, se puedan anotar en la oficina? Hoy estamos haciendo en las delegaciones, sí. En el caso que alguien por alguna cuestión no pueda, sí, también lo podemos atender en la oficina de empleo. Bueno, este tema de la parte empresarial, de la parte emprendedora, ¿cómo se está trabajando con esto? ¿Se está subsidiando por el momento durante la pandemia? ¿Cómo se trabajó con todo esto? Bueno, en la pandemia a todos nos hizo replantearnos y hacer cambios y empezar con también, como se ven todas las instituciones que educan, plantearse la educación virtual. Entonces los cursos los empezamos a dar en forma virtual. Tenemos, en toda esta época de la pandemia, tenemos 420 chicos en promedio activos que hicieron con 10 talleres activos de capacitadores. Y también algunos chicos logramos insertarlo también en el mercado laboral. Tenemos 133 que hoy están prestando servicio en alguna empresa a través del programa. Y en los últimos meses, en la época de pandemia, en los últimos dos meses hemos insertado 6 en diferentes empresas de la comunidad. ¿Esto está destinado para jóvenes de qué edad? La edad es 18 a 24 años. Entonces, por ahora, las delegaciones municipales están avisando esto por las redes sociales, cómo están haciendo viral. Sí, nosotros comunicamos a través de todos los medios de comunicación, de prensa, de la municipalidad y de las delegaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!